Música Música Hacer Murga ya nos traspasó el baile, traspasó el bombo con platillos, traspasó las canciones... Es la voz del barrio. No sé, nuestro caso es resistir con alegría. Es a través, a pesar de todo lo que nos pasa, particularmente pasé tres momentos muy tristes de mi vida desde que comencé, desde que saqué esta Murga y fue realmente la Murga y mi familia quienes me apoyaron y me empujaron. Ser Murga al estilo porteño, argentino, digamos, es muy difícil. Este estilo de Murga acá en Salta del Norte, más que nada en Salta, es mal calificado, mal visto y en realidad es todo un trabajo social que hacemos nosotros. Por ejemplo, nuestra Murga es un trabajo social muy grande para los chicos del barrio y otros barrios de la ciudad. Hacer Murga para nosotros es estar feliz durante la semana y lo hacemos de corazón. Nosotros vivimos en el barrio Juan 23, más conocido como La Bombilla. Todo comenzó de una manera de amigos, de tener alguna actividad, juntarnos, aprender Murga que era lo que nos gustaba. Y de a poco lo tomamos más en serio, que fuimos creciendo y ya comenzó a ser un trabajo social. Utilizamos distintas herramientas, ya sea de la actuación, todo lo respectivo a los circenses. Y ahora que estamos incursionando en todo el tema del baile y las canciones, que es algo que nos era ajeno todavía. Y sí, la verdad que la Murga intentamos incluir a todos los chicos del barrio, aunque es muy difícil por la zona, que es un barrio bastante marginado por la situación de la delincuencia, lo que es la droga. Entonces, el trabajo social nuestro es ese. Y bueno, nosotros estamos apadrinando, digamos, un comedor, Víctor Cruz Piña, de acá, del barrio Pilar. Y bueno, de esa forma, digamos, ayudamos a una señora, digamos, que esté encargada de un merendero. Hacemos eventos solidarios, hacemos bingos, rifas, digamos, todos con fines solidarios. Y bueno, también para poder promover, digamos, lo que es el espacio de Murga, para que la gente también se sume, digamos, y que sea una buena propuesta para ayudar, digamos, sanamente.